Un clásico Otra vez contra Fez, oye Pues grabas puñeta y le pones Para variar un poco camello Nah, ya no va a grabar Que en Perú comen palomas Uff No, por allá me aventó la madre loco Dale, ya estamos Me llamó el profe y me dijo que ahorita tenía partido Cuenta, cuento Cuenta Cállese baboso Aguanta mami, tengo un beso Dale, dale, encuente, encuente Buscando Encuentrao Salte Baboso ¿Qué haces con ti? Baboso Ay baboso Del Cris Hue puta Mira, Pez Cris, hay un Pez Cris Es ese güey man ¿Quién puso ese Pez Cris? Es Chappi No, no es güey man Es que puso ese Pez Cris Es Chappi No, no es Chappi Es Chappi Es Chappi Es Chappi Es Chappi Es Chappi Ey, no se subieron a la casita, no mami, yo voy, yo voy, yo voy Ay, se van a entrar a la casita, yo voy, yo voy Voy, yo voy, yo voy, yo Camello avanza Oh, te la metieron Va a salir Oh, no mami, loco, no mami Queda pasando del García Eso no lo veía venir, loco Ay, no, como mató el factoid Hay va violator, eh, matenlo Métense la zona Ay, métase, métase, no No, no, es como mató de una bala No, no, ya lo buscan Sí, ¿de qué te es tránsito? ¿Cómo se, cómo se? Prequisito mínimo por entrar aquí Buena, Cris, buenísima Dos, uno, ya nacieron, nacieron solo dos amantes, nada más Si, podemos quitarla de él, les quitamos todas Pero si yo estoy muerto, ¿cómo que? Métase en la zona, yo cubro el record Tres, dos, uno, ya Cuatro No mames, ¿cómo salió acá, weón? Ya Mátenla, güigo ¿Cómo sal? Buena, buena, buena Si, no está mirando detrás Ay, pero no, mami Eh, llueven en la zona Nadie se metió a la zona con Havnes, weón Qué estúpido es eso No, vale en verga Ahí la podíamos bajar, loco Ayúdenme No, qué mierdas Te metes cuando ya se murieron todos, weón Qué estúpido Pero si yo estoy saliendo, prendemos Apenas No, mira, cómo mató al Violectro de una bala, weón Te dio toda la vida No, puta madre, oye En serio, no se metió nadie a la zona Ya no, 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 no Ya tiró una granada Venga, 5, put Ya no avancen, que no avancen Ya perdimos Sí, sí, sí No sé para qué avanza, la neta Para matar, pues Lola, que pendejo ¿Qué pasó? Que pendejo, ya no avancen, ya perdimos ¿Para qué avanzan? ¿Y el otro para ganar? No, jame ¿Qué estás diciendo, bro? Pinche retardo del Kri Ay, ya, ya, déjame montárselo Eh, me violé al... Ay, me violé al violator Ay, no, me dejó Ay, no, me dejó Oh, shit Salte Kri, güigo, pinche, pinche Ay, la ca... Ojalá salve Río, por favor, salve Río, por favor, salve Río No, papá Pilas con las granadas, violator, ya se vino Ve Stoker, ve Stoker Ve de frente a la C, ve directo a la C, ve directo a la C, ve directo a la C, Stoker Floor de la C mapa máxima mido, alejo Aquí anda, si, metete, si, metete Ahí cu Прíxie la sola de granada, Camendin Tres Dos Uno Subla, 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 subla Buena Ve A la D, a la D, a la D, a la D, ya, ya lo mato, yo salgo ahí y lo mato, se metió otro Jarnet, voy contigo, ya te voy para allá, ya, ya lo mato, ya, ya lo mato, ya lo mato, Tóquer, tú es stalker que a la verga te toca, hey, ayúenme en arriba, a la D, loco, vayan arriba, vayan arriba. Ven, ven, salí arriba, salí arriba. Fuéenme, loco, no mato, a ah , venga, ya queda uno, chapieta atrás. ¡Ya, camello! ¡Arriba! Él ya se vio y eso parecía que se hizo un piso Bueno, bueno, bueno Cojan, cojan Dos se fueron por mi a la A Solo hay uno prácticamente con ustedes Si, se espera aquí ¡Camellos! Están sin vida, eh Vaya por la A, hay dos en la B Buena, 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 buena Buena, buenísima No, no, dulce, buena Se fue, se fue, se fue Métanse, métanse, métanse ¡Maldito maricón! ¡Maricón de mierda! Si, ya, ya, ya Iba a morir, por eso le disparé el piso nomás Y cagando, iba a escapar de esa granada Van, van dos por arriba, eh Por la parte, o sea Arriba de la C, abajo ¿Entiendes? Arriba de la C, abajo Es que, es que la C tiene las escaleras Pues por ahí van Puta madre Uno abajo, uno abajo, uno abajo Hay dos, hay dos, no solo uno Son dos Son dos ¿Cómo era el primero? El Maicon y... el Maicon está Arriba, arriba, está Violeta Vila, se dejamos todos abajo, abajo Arriba viene otro Arriba se fue, se fueron a D, se fueron a D Se fueron a D Mierda, atrás el Lesson, el Lesson, el Camellos, tú Ya, 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 ya lo maté Se fueron a D, se fue uno a D Yo lo maté, ah, bueno Salgo yo, salgo yo en D, salgo yo en D Se fueron a D Eh, a... a Alezzo No, qué puto lag, no mam Tienen el Actor, loco no muere Se metió en D, no mam El Lesson se pasó, el Lesson se pasó Métanse ese, métanse ese No te pegues No, Samp, Havnes ¿Por qué te trabas la granada, huébudo? No, métanse a C No mames, ¿cómo te traves la granada, huevón? Bueno, vámonos por la E primero Solo ganemos la E y ahí podemos ganar Ahí podemos empatar No hay dos, no hay dos, no hay dos No se borralan, eh Están todos ahí, güey, güey Güey, güey, güey Güey, güey, camello, sigue, camello Ya, ya, voy a, voy a Te cubrí, te cubrí, sigue, sigue ¡Juku! Lo tengo, no, no había de inform misunderstandings Ya lo acabé de matar ¡Ah, mierda! El violonito lo está en ganas Se te fue Chappi, si te fue Chappi Se te fue Chappi, ¿usted se te fue Chappi? Se te fue Chappi 2021 Solo está él, solo está él No, me mató Chappi Dale, dale ¿Qué pasa? No teniendo el bugle no puta madre el maricón ya lo veo toda la vida y se fue a esconder ya lo maté ayúdenme en la C no mames en serio estoy avanzando yo solo vamos a C por la D tengo 3 vamos a C es 1 y 3 vivo vamos tenemos que ir así por muerte Chris avanza pero aguanta mira 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 que interlexo metanse metanse que mierda me esta disparando oh si puta no yo no me salio vajenla vajenla solo hay 2 vajenla solo hay 2 que haces me matan ya no hay maricón no hay maricón ellos se mueren ya no hay más respawn devuélvete camello ya no hay respawn ya no hay respawn que podemos ganar devuélvase hagan kills si si vuelvanse vuelvanse van a nacer todos van a nacer todos eso y como hacemos bajémoslo bajémoslo eso ellos van a nacer ellos van a nacer presión 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 bueno bajémoslo no hay respawn no hay respawn diese emperor no hay respawn no hay respawn no hay respawn no hay respawn no авance no avance no mames tuve no mames Oye, estaba a punto de salirme, no sé si salirme o no No, ese es bueno para nosotros también No, para ti porque eres sniper, pero yo el sniper no lo uso mucho Hay un pendejo ahí Ahí se va, se va el No, me suicidé Por correr muy rápido con esta mierda Camillo, controla, controla, le falta una Calmao Camillo, ya voy a ir No, hay dos ahí, loco, hay dos ahí Escóndanse, escóndanse Bueno, tranquilos que falta mucho tiempo Ahí va May con AD, va May con AD Ojo, ojo Va May con AD A tu derecha, a tu derecha No, pero les estoy diciendo que van Pero por qué dicen, por qué dicen a tu derecha, a tu derecha Y no avisan de quién, huevón Si quiera el casco Y algo, no sé qué pedo, pero D, Chris, te mutaron Aguántete, tu apenas se esta empezando Relájame esa cheche Si, 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 si estoc, ¿por qué es tu cartera defensa, perr Pilas, Violator, no esta PILAS, ADIUM PUTA MADRE Ayúdenme con位co Ya, ya, ya Que monio vete, gente, pendejo, que tengan oportunidad vete In color, Loco A tu ahorita campeando como siempre VAMOS POR VIOLATOR Ahí viene uno esto, que ahí viene uno Mátalo, mátalo esto Métanse, métanse, métanse Métanse a la C No, la puta madre Quitate, Chris Mátate que ahí está el sonido por aquí Yo lo maté, Eva Ayúdenme, loco, en serio Ey, estoy yo cubriendo De solo Pilas, Scrash, demonio está ahí esperando No, puta madre, el Edson Demonio, está esperando a ser Venga, otro más Vamos, vamos ahí Ya te ayudo Vuelte, Scrash, vuelte, Scrash, vuelve a salir Vuelve a salir Vamo Mátalo, bueno, el mundo, el paso lindo Vamo, vamo, vamo Váyanse, no hay que ser Ya salieron Dale, dale, ve a 6 No, me mataron Buena, demonio Dale, dale Ojalá, que estoy cubriendo el respawn Vayan, suelo Váyanla, váyanla, váyanla Váyanla, váyanla, váyanla Ya voy a estar, váyanla Salieron todos, salieron todos Eh, pila, pila Váyanla, váyanla Váyanla, váyanla, váyanla Váyanla, váyanla Cójanse, cójanse Cójanse Cójanse, por no Mierda, esa granada casi me mata Tranquilos, vayan por sí Maté, lo maté Buena, 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 buena Váyanla, váyanla Váyanla, váyanla, váyanla Váyanla, váyanla No, no, ya la subieron Ya la subieron Ahora, ahora, Spong Hill, Spong Hill Yo salgo atrás, yo salgo atrás Palabras Pilas, el que sale atrás Demonio, vete por la casita Váyanla, loco Uff, violeto, loco El Chappi está por el túnel, eh Están entrando, métanse a la C para que no la bajen Cris, cuidado, Cris, volteate, volteate, volteate Ya, ya, no tengo Chappi No, volteate, Cris, a tu izquierda, a tu derecha van a venir A la izquierda estaba Chappi, les dije Se voló Se mató el Chappi Ya lo maté Se calmao, no pierdan la calma Se quieren escapar por la casa 12, eh Pilas, demonio, te dije a ti con la carta Mierda, el maricón este El Exxon está hasta el fundo campeando, bomba Si se va a Chapi, no, pero está, que le está queriendo a Chapi No hay, es un chiste, no Chapi se escapa, Chapi se escapa Pilas, pilas, palas Ahí, 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 ahí Calmaos, eh Esto no hace caso Ah, mierda, ahí estás con el PIS No sé ni dónde, puta madre, me estás vistiendo, Cris Pilas, cálmate, Cris En buenas direcciones, bomba, va a andar a la C, va a andar a la C Métanse a la C y escóndense Ahí viene la C, no, me mataron, me mataron Van dos en C Se van por la casa, se van por la casa Ey, la casa Loco, Cris, te estoy... No mames, estoy en atrás Ay, la puta madre, tú en la C, pedazo de mierda, loco Sí, huevón, espérale, metenle más huevos a C, uno a uno Están saliendo 13 atrás, loco Escucha, Javne, escucha, Javne Choy y demonio atrás, nadie más No, no, solo uno, solo uno No, claro, puta madre, encén, encén Ayúdenme a la derecha, la C Ayúdenme a mí No, puta madre Loco, este clima está pegando un puto huevo Pero estoy en C, hijoputa Ahí viene, ahí viene uno, este, para, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Bueno, bueno, bueno Nos podemos recuperar, pero es que porque salen 3 atrás, son bien maricalo, con serio Son no maricas, estúpidos, huevón Vamos, 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 que tanto va a trabajar Vamos, vamos, que tanto va a trabajar ¿Por qué me no salen tantos atrás? Solo el 3, solo el 3, solo el 2 Vamos, 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 pasémonos No, no hay 4 Pues vete, 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 viene otro, vete, yo no mate, yo no mate Ayúdenme a alguien que esté acá, me salió la respada Vamos, 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 sí Yo me los traigo, yo me los traigo, yo me los traigo Soy el 3 Maycon, Maycon viene, Maycon viene, Maycon viene, Maycon viene, Maycon viene Dale, que murió, salieron 2 atrás, voy con el 5 atrás, vamos Va para hacer Metanse, metanse, metanse A la izquierda, a la izquierda Pilas, pilas con Wigo ¿Qué pendejo estás, Cris? ¿Por qué a la izquierda? ¿Qué es que voy a hacer a mi derecha? Qué huevón que eres, Cris Estás más dislexico que la mierda Buena, buena, buena Cris, ya no perdamos No perdemos ¡Ay, mierda! ¡Ey, Cris! ¡Te quiero las putas, eh, tú! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Chapin, Chapin, Chapin! ¡Sí, sí, sí! ¡Se va a Factory! ¡Se va a Factory! ¡No, no nazcan! ¡Ella, huevo! ¡No, Chapin! ¡Ey! ¡No nazcan todos atrás! ¡Dios mío, peor! ¡Scrash, hácense, hácense! ¡No, Stoker, no salgas atrás! ¡No, Stoker, no! ¡No salgas atrás! Solo tú, Stoker, Stoker, sale ¡Estoker vale verga! ¡Cris, cállate, huevón! ¡Cállate, ahorita no estamos pa' chistes! ¡Sí, sí, loco! ¡No te pa' chistes! ¿Qué estoy diciendo la verdad? ¡Pero, Cállate! ¡Debe insultarte! ¡Qué tan huevo! ¡Ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos! ¡Oh, bueno! ¿Descolectado? ¿Ves? ¡Clásico es ganarte! ¡Oh! ¡Es como cuando le ganas a veces y sale! ¡Loco, ya me voy! ¡Tengo que ir a jugar el partido! ¡Nos vemos, nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Dos a jugar! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Vale verga este 0-3! ¡Hay uno atrás!